Esto es Camino a París 2024 ¿Qué tal amigos? Bueno pues bienvenidos a este nuevo concepto con el que arrancamos nuestra larga cobertura a los Juegos Olímpicos de París 2024 A partir de hoy y todos los martes a las 19 horas en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify estaremos platicando todos los temas más relevantes Camino a los Juegos Olímpicos Soy Toño Marín y esto es Camino a París 2024 Aquí comenzamos En Café BR somos catadores expertos para darte la mejor taza de café Café BR, negro café, intenso de verdad Café BR, despierta tu pasión Con este espacio damos inicio a una larguísima cobertura de los próximos Juegos Olímpicos A las fiestas siempre he pensado que uno debe ser el primero en llegar y el último en irse Así que de cierta manera pues estamos ya conectados con París 2024 Agradecimiento especial a Café BR, despierta tu pasión Que ha confirmado su presencia con nosotros Y claro que mientras estamos grabando este podcast degustamos de una taza del negro café El cual les recomiendo infinitamente Ya nos acompañaron en San Salvador 2023 Y ahora nos van a acompañar en París 2024 Además de que también estuvieron en Santiago de Chile En este espacio semanalmente encontrarás la información más relevante Camino a París 2024 Pero contada en primera persona y sobre todo iremos detallando a los y las mexicanas Que nos van a representar en los Juegos de la Humanidad Y hablando precisamente de ello Pues de eso se trata este primer episodio de los mexicanos ya clasificados a París 2024 Y como primer punto pues bueno sorpresivamente ya el Comité Estabilizador de la Federación Mexicana de Natación Ha confirmado a los clavadistas que van a participar en los Juegos Olímpicos En esta justa veraniega en la llamada Ciudad del Amor Como para tratar de evitar tantas polémicas que se dieron en el pasado Pues el Comité de Estabilización para la Federación Mexicana Ya confirma a los atletas que van a estar participando Aranza Vázquez estará en el trampolín de 3 metros Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez Con quienes platicamos largo entendido allá en Santiago de Chile 2023 Van de forma individual en plataforma y en el sincronizado por equipos Osmar Olvera Ibarra que es un serio candidato desde hoy a una medalla olímpica Estará en la prueba del trampolín de 3 metros Falta confirmar el otro atleta que saldrá de una eliminatoria Que se va a dar en el selectivo nacional Para el otro que va a competir en la prueba de trampolín de manera individual Osmar Olvera y Rodrigo Diego López Estarán en el sincronizado de trampolín Randall Willers también con buenas posibilidades de medalla Y el veracruzano Kevin Berlín Van de forma individual en la plataforma de 10 metros Pero también lo harán de manera sincronizada Así que ya se ha conformado de manera oficial Y como saben pues el rollo que tiene la Comisión Nacional del Deporte Con Ana Guevara que por cierto en nuestro capítulo número 2 Hablaremos largo y tendido de la pésima gestión de la ex atleta mexicana Y como sabemos precisamente el conflicto que se generó entre la CONADE Y la Federación Mexicana de Natación Pues ahora con mucho tiempo, con mucha antelación Se conoce a los clavaristas que van a estar participando ya de manera oficial En los Juegos Olímpicos de este año Cuando precisamente este martes nos hemos colocado en la ruta de 150 días Para la justa veraniega Hasta el momento hay varios clasificados a los Juegos Olímpicos Iremos a lo largo de estos espacios de 10 minutos aproximadamente Platicándole, por ejemplo Citale Cristán ya está oficialmente en el maratón Lo mismo que Alegna González Pero ella va en la prueba de marcha de 20 kilómetros Y en los 20 kilómetros, pero varonil, hay una situación Hay tres mexicanos ya con la marca oficial La marca mínima que establece el Comité Olímpico Internacional José Luis Doctor Que la verdad le vemos buenas posibilidades para llegar a Juegos Olímpicos Y pelear medalla Andrés Olivas y Ever Palma Tienen marca, pero no pueden ser inscritos más de tres atletas En una misma prueba Por lo cual veremos que determina la Federación Mexicana de Atletismo Para decidir cuál de estos tres son los dos Es decir, de tres se tiene que dar el número en dos Para clasificar ya de manera a los Juegos Olímpicos Emiliano Hernández está en el Pentatlón Moderno Laura Galván en Atletismo en los 5.000 metros Mayán Oliver en Pentatlón Moderno Junto con Duilio Carrillo en Pentatlón Moderno Algunos atletas todavía están por confirmarse Porque ganaron la Plaza para México Pero deberán esperar a que se confirme Con el paso de los días También Noel Chama en la marcha de 20 kilómetros Así que difícil Perdón, son cuatro los que están en marcha Y me parece que son solamente tres los que pueden inscribirse En marcha hay hasta ahora cuatro mexicanos en la rama varonil Con el tiempo ya oficial Con las marcas que pide La Federación Internacional de Atletismo Y obviamente el Comité Internacional Pero no pueden inscribirse los cuatro Y eso se determinará en los siguientes días En los deportes acuáticos Ya sabemos que en temas de natación De corta distancia México le complica Le cuesta mucho llegar a Juegos Olímpicos Miguel Ángel de Lara Que es una gran promesa Que lo vimos sobre todo en San Salvador Nos tocó verlo muy de cerca Clasificado en los 200 metros pecho Además de clavados La larga lista que ya hablábamos de los clasificados En surf, por ejemplo, está Alan Cleland Que ya clasificó En vela de Windsor Mariana Aguilar Miguel Carballo y Alexis Sánchez van en Remo El equipo mexicano de natación artística Que está clasificado de manera completa Tanto en dueto como grupo Elena Otlin está en vela Marta Sandoval en natación de aguas abiertas En 10 kilómetros Lo mismo que Paulo Que está clasificado en esta disciplina Otros clasificados Tiro con arco Ya sabemos que el tiro con arco En México es un país Que ya es considerado potencia En los últimos años Alejandra Valencia de tiro con arco Junto con Aida Román Y Ángela Ruiz Clasificadas en la rama femenil En la varonil Matías Grande Ya tiene su boleto Pero también tiene que confirmarse En los siguientes días La gimnasia tiene a la histórica y cuarto lugar en Tokio 2020 Alexa Moreno acompañada de Sandoval Todavía hay un cupo que está ahí Tendrá que definirse Y el conjunto mexicano de gimnasia rítmica ya clasificado Se puede sumar todavía por ahí en trampolín Ya vemos que quedaría descartada la posibilidad hasta el momento de que Mariola de Córdoba Veracruz se sume Mariola está pensando más en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 El ciclismo tiene clasificada a Marcela Prieto en ciclismo de ruta En tiro deportivo También algunos ya lograron las marcas o el cupo olímpico para México Pero se definirá su presencia en los siguientes días, las siguientes semanas y meses Aunque me parece que será un caso casi seguro que Edson Ramírez en tiro de rifle esté en la justa Gabriel Rodríguez en tiro de skate Alejandra Zavala la histórica en tiro de pistola de 25 metros Y Carlos Quesada El boxeo tiene algunas etapas clasificatorias Se va a definir, seguramente la delegación de boxeo va a crecer para México Pero ya están con boleto Miguel Ángel Martínez en la categoría de 64 kilogramos Y Marco Verde en 71 kilos A Marco lo vimos sobre todo en Santiago de Chile En ecuestre el equipo mexicano ya está clasificado En taekwondo además de clasificados dos firmes promesas para medalla Daniela Sousa y Carlos Sanzueres Con Carlitos platicamos largo y tendido en la justa de los centroamericanos pasado En Tokio clasificaron 162 atletas mexicanos Otros mexicanos están buscando su clasificación en lo que será los meses de marzo, abril, mayo Y hasta por ahí de mediados de junio podrán sumarse Casos como el cordobés Santiago González Torre Que hoy es top 10 del mundo Está metido en la posibilidad de meterse a el tenis en Juegos Olímpicos Y eso arrastraría a Miguel Ángel Reyes Varela que está teniendo un buen arranque de temporada Seguiremos muy de cerca a los y a las mexicanas que continuarán buscando boletos a Juegos Olímpicos Y también iremos hablando un poquito más adelante de los atletas que van a Paralímpicos Y es el caso del orizabeño Martín Pérez Sandoval en Parapowerlifting de Orizaba Veracruz Que tiene buenas posibilidades de colarse a la cita más importante en el mundo del deporte Y así llegamos a nuestro fin de este primer capítulo Camino a París 2024 No sin antes agradecerle a Cafiver Despierta tu pasión Que ya está con nosotros en el avión Que nos llevará el próximo 23 de julio a la capital del amor Y desde ahí pues traeremos todos los pormenores Todos los detalles y el seguimiento puntual a los mexicanos Pero sobre todo a los veracruzanos que se irán clasificando a estos Juegos Olímpicos De momento como les decimos el que ya tiene un lugar seguro Pues es Kevin Berlín que es un histórico ya para el deporte veracruzano Soy Toño Marín, les mando un fuerte y un caluroso abrazo A 150 días de los Juegos Olímpicos En esto que es Camino a París 2024 Próximo martes 7 de la noche Spotify, Instagram, Facebook Y el resto de las redes sociales de Diario El Mundo Un abrazo y aquí seguimos en la Ruta Olímpica Un abrazo y aquí seguimos en la Ruta Olímpica